¿Qué tal, queridos amigos? Les habla el pastor Esteban Quillono nuevamente para platicar alrededor de la oración con ustedes. Imagínense la siguiente historia. Un joven fue a pedir trabajo a un grupo de leñadores. El encargado, inmediatamente al verlo, le contrató y le dijo, vente para mañana, para iniciar tu trabajo. El joven llegó puntualmente en la mañana a trabajar y empezó con todo entusiasmo su trabajo. Cortó muchos árboles. El segundo día, a pesar del esfuerzo tan grande que hacía, cortó menos árboles. Y ya el tercer día, cortó menos árboles que el segundo día. Entonces, el capataz le preguntó, ¿desde cuándo no afilas tu hacha? El joven tuvo que confesar que por estar tan afanado en su trabajo, no tuvo tiempo para afilar el hacha. ¿Cuántas veces también nosotros, queridos amigos, estamos tan afanados en la vida que olvidamos afilar el hacha de nuestra vida? ¿Por eso esta noche platicaremos la importancia que tiene de consagrar cada mañana tu vida en oración, para que tu vida sea una gran bendición y tengas prosperidad en todas las cosas. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz ¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo prepararse para enfrentar los desafíos de la vida, las preocupaciones? A pesar de estar tan embargados en tantos afanes. Y para eso, hemos invitado al Pastor Carlos Celedón, para que nos platique de sus experiencias de la oración. Pastor, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Una feliz noche. Gracias, Pastor Esteban, por habernos invitado. Pastor, cuéntenos algo acerca de usted, de su familia, para que nuestro querido público pueda familiarizarse con usted. Agradezco a Dios, Pastor Esteban. Señor, tenía 27, 28 años de edad. Ahora tenemos 49 años de edad. Y fue una experiencia muy importante, muy bonita. En esa fecha, a los 27, 28 años, nunca había leído la Biblia. Nunca había leído la palabra de Dios. Y no sabía orar. Llegaba un poco tarde de mi trabajo. Y me llamó mucho la atención. Por varias veces, escuché a mi amado papá. Él siempre oraba. Le oraba a nuestro gran Dios. Y escuchaba esas oraciones fervorosas que mi amado papá hacía a nuestro gran Dios. Y en una de esas frases logré escuchar cuando pasé a mi habitación. Padre, ¿cuándo tocarás el corazón de mi amado hijo? Un 4 de abril del año 1998, mi hermana Yesenia celebró e hizo un culto alabando a Dios por un triunfo que ella había logrado. Y recuerdo una alabanza cuando suene la trompeta en el día final y se pase lista. Sentí algo muy especial. Sentí algo muy especial. Fui impresionado. Y el resultado es que ahora estoy y hago lo que mi amado papá. Era el sueño y el deseo y la oración a Dios. Él deseaba que su único hijo hombre, decía en oración, deseo que él sea un pastor. Y tal cual, ¿llegaste a ser un pastor, Carlos? Veinte años más tarde, el sueño de papá se hizo una realidad. El poder de la oración de un padre. Es el poder de oración de un padre. Y es por eso que en esta noche yo te quiero invitar a todos aquellos que nos ven y nos siguen a través de diferentes medios. Quizás hay un papá o una mamá, un tutor, un abuelo que está orando. Y yo te quiero animar en esta noche. Sigue orando. Amén. Amén, pastor. Muy pronto, el poder de Dios puede hacer maravillas en la vida de lo que más amas, que son los hijos. Absolutamente, ¿verdad? Y como Dios se compadece de sus hijos, entonces nos da un ejemplo de compasión al orar por ellos, ¿verdad? Y la vida se vuelve desafiante en este mundo, pero tenemos el poder de la oración para enfrentar los desafíos cada día, ¿no? ¿Cómo ha experimentado, pastor? Te voy a hablar de tú, ¿verdad? Como amigo. ¿Cómo has experimentado el poder de la oración en las mañanas? En las mañanas hay bendiciones abundantes en las promesas de Dios que dice que son sus misericordias nuevas cada mañana. Y dice, de mañana me levantaré, de mañana invocaré su nombre. ¿Hay alguna virtud de levantarse un poco más temprano para invocar la presencia de Dios y poder afilar el hacha de nuestra vida? Pastor, yo creo que sí. Y hay mucho más poder en la oración cuando uno hace más el esfuerzo. No de levantarse en la mañana. En la mañana podría ser cinco, seis de la mañana. Pero si logramos madrugar más. De hecho, pastor, yo tengo en la Biblia, encontré un pasaje. Y quisiera abrir la Biblia y la quiero abrir con el profeta Isaías. Con el profeta Isaías, en el capítulo 26, verso 9, encontré, pastor, una frase que me llamó mucho la atención. Cuando uno pone a Dios en primer lugar y es en la madrugada. Dice la palabra de Dios con el profeta Isaías, capítulo 26, verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Pastor, el beneficio y la bendición de madrugar a buscar a Dios, hay un resultado. Y quiero compartir este resultado. Claro, cuéntanos, cuéntanos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo en esta forma de orar temprano, ¿no? Pastor, en medio del dolor, de los problemas que hoy en día vivimos, necesitamos paz. Y eso es lo que yo deseo para todos los que nos ven. Que la paz de Dios nos acompañe. Eso es lo que dice el verso 12. Dice la palabra de Dios, Dios, tú nos darás paz. Y ese es mi deseo, que la paz de Dios esté contigo. Y entre más madrugamos a buscar a Dios, más paz vamos a tener, pastor. Gracias a Dios por ello. En las redes sociales que están pasando en pantalla está el número de WhatsApp 826-114-1555. Tú puedes escribirnos tu petición de oración en estos momentos para que nosotros oremos aquí en el programa de tal manera que todos lo podamos oír y juntos podamos orar por tu petición. No estaremos orando nada más nosotros, sino todos aquellos que nos están viendo, escuchando en el programa, pueden unirse a nosotros en oración para formar una red de guerreros de la oración. Así que en estos momentos envíanos tus pedidos de oración, también envíanos testimonios de oración que son tan importantes para afianzar nuestra fe, ¿verdad? Cada vez que escuchamos un testimonio de oración, nuestra fe se renueva cada día. Gracias por escribirnos y dejarnos ver sus peticiones de oración. Pastor, cuéntenos, usted está trabajando como capellán del Hospital La Carlota actualmente, ¿verdad? Así es, pastor. Usted considera esto como un llamado y usted tiene la oportunidad de poder orar con sus pacientes, médicos y todo el personal del hospital. Cuéntenos alguna historia donde podamos ver la gloria de Dios, un testimonio de oración donde usted haya visto palpablemente el Dios vivo que invocamos nosotros, ¿verdad? Pastor, era alrededor de las dos de la mañana. En el año 2002, cuando llegué a la Universidad de Montemorelo, tuve la oportunidad de trabajar en un departamento, como es vigilancia. Y una de esas madrugadas me tocó ir al Hospital La Carlota para hacer unos recorridos. Y aprendí un verso ahí, un verso que marcó la diferencia, marcó mi vida, mi vida espiritual. Y quisiera compartir este pasaje. Este pasaje está en Salmos, Salmos capítulo 53. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 53. Hablando del poder de la oración y lo que usted y yo en esta noche somos lo más especial para nuestro gran Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 53, verso 2, dice así. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Eran las dos de la madrugada cuando hacía un recorrido en el Hospital La Carlota, en los pasillos. Eso fue en el año 2017. Perdón, en el año 2002, pastor. ¿2002? 2002. 17 años más tarde se repite la historia. Hace un par de meses hice un recorrido ahí y vino a mi mente el pasaje que había leído en ese entonces, en ese pasillo. Y yo dije, Señor, ese soy ese entendido. Ahora ayúdame para buscarte más y más a través de la oración. Pastor, la oración es una bendición. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando buscamos a Dios en primer lugar, por la mañana, por la madrugada, usted llega a sus quehaceres, usted llega a sus actividades, pero usted llega con la verdadera paz. Y ese es mi deseo para todos los que nos ven en esta noche. Claro que sí. Y como que la vida fructifica más, como que hay más prosperidad, como que el tiempo te rinde más. Cuando tú encargas a Dios que pueda dirigir tu vida, que pueda auxiliarte. Fíjate que el profeta Ageo habla de una experiencia interesante. Dice Ageo 1, 5 al 6, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Como que la vida no prospera. Como que algo nos está pasando porque no hemos colocado las cosas de Dios en primer lugar. Somos como aquella persona que se cuenta una historia de una mujer que iba en una avioneta con su esposo que era el piloto. De repente el esposo empezó a tener un ataque al corazón y quedó fulminado. La mujer no sabía qué hacer porque tenía el avión que manejarlo y ella no sabía absolutamente nada. Entonces empieza a buscar en la radio y clama y dice ayúdenme, socorro, auxilio. Pero cambia la frecuencia constantemente tratando de que alguna persona sea piada y le pueda contestar y le indique cómo debe de aterrizar el avión. Finalmente, la historia concluye de que el avión aterrizó con golpes y todo, pero aterrizó. Pero los que le estaban a punto de ayudar nunca pudieron ayudarle porque la señora siempre cambiaba la frecuencia y nunca esperaba que le contestaran cómo debería manejar el avión para aterrizar suavemente o lo más suavemente posible. Y a veces nos pasa, sí, estamos tan ansiosos que hacemos cortas oraciones, que el Padre Celestial se apresta a respondernos, pero antes de que escuchemos la respuesta ya nosotros estamos en acción. Triste para nosotros porque nos llevamos muchos, muchos golpes en la vida cuando Dios no desea muchas veces que nosotros suframos, que tomemos malas decisiones, ¿no es cierto? Entonces, la oración es un refugio, es una torre de control o una radio donde Dios desde tu torre de control te da las instrucciones para que aterrices felizmente, para que vueles en este mundo y que puedas tener éxito, porque es la voluntad de Dios que tengamos sus hijos éxito, ¿no es cierto? En todas las cosas y prosperidad, ¿no? De ahí que Dios dice a través de Mateo que tenemos que cerrar la puerta de nuestro cuarto y orar a nuestro Padre que ve en secreto. Y nuestro Padre que ve en secreto, ¿qué dice? Te va a responder en público. En público. ¿Cómo has experimentado este secreto? Ustedes están madrugando y tienen un programa en el hospital de 40 madrugadas, ¿no? Ustedes, ¿en qué número de madrugadas van ahorita? En este día estamos en la mañana número 17. 17. Ha sido increíble cómo es que nuestro gran Dios, con el poder que Él tiene, está haciendo maravillas. Está haciendo maravillas. La oración tiene poder. Tiene poder. Queridos amigos, la oración tiene un gran poder. Y queremos invitarles, mientras Antonino toca una melodía y canta para honra y gloria de Dios, queremos invitarles a que ustedes nos envíen sus pedidos de oración, sus agradecimientos, sus alabanzas, sus saludos al programa. Antonino, ¿cuál vas a cantar hoy? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Dios. No hay mejor momento que el orar, de encontrar la luz donde hay oscuridad. No hay mejor momento que el orar, de encontrar a Jesús donde hay oscuridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi oración confiada está. Tú eres grande. Tú eres grande. Si le pides a Jesús. Así te contestará. Ven humildemente. Que Él todo lo puede. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, usted inspira a orar. Cuando usted ora, inspira a orar. Y yo sé que hay muchos relatos donde al orar, usted ha visto milagros en la vida. Vamos a poner en las manos de Dios a estas personas que han tomado el tiempo para poder escribirnos. Y vamos a enviar saludos a Karen Huancas Cruz, María de Lourdes Castro, Hermila Maita, Fred Córdoba Guade. Saludos, Fred. Tenemos a Javier González, Marta Carrillo, Ruth Raquel Ruiz, Gaby Andrés, Junior Franco, Carla Celis, Elizabeth Montaña. Un saludo cordial para ustedes, amigos. Un abrazo. Vamos a orar por Daniela Frutos, Nájera y su familia. Que Dios las cuide, llene de bendiciones. Claro que sí, Dani, estaremos orando por tu familia. Y Coritina Núñez pide oración por su familia y le agrada el programa. Gracias, Matías Romero. Desde Matías Romero, Oaxaca, nos están escribiendo. Un saludo cordial a todos por allá. Adasa de Morecet manda saludos desde Chetumal, Quintana Roo. Y Aris Cerceno manda saludos desde Panamá. Saludos a nuestros amigos de Panamá. Roberto Sánchez de la Cruz manda saludos al programa. Y Fernando Neira García manda saludos al pastor. Gracias, Fernando. Fernando Leslie Tobilla agradece a Dios porque Dios la ha cuidado y bendecido grandemente. Gloria a Dios por ello. Y agradece al doctor Florian por el buen trato que le dio hoy en el hospital La Carlota. Claro que sí, conozco al doctor Florian. Gloria sea a Dios por esa magnífica persona que Dios tiene en el hospital. Como muchos otros doctores, ¿verdad, doctor Pastor? Así es, Pastor. Muy bien. ¿Qué otros tenemos ahí? Pastor, también tenemos a Leonor. Leonor Rodríguez. Ella pide orar por la señora Hortencia Torres. Y por su hijo Miguel. Que Dios los colme de bendiciones. Y sí, Leonor, vamos a orar. También, Pastor. Hay más. Está Adriana Ledesma. También pide que se ore por su amada mamá. Y sí, vamos a orar. Vamos a orar por la señora Florencia Hernández. También, gracias por seguir escribiendo. Vamos a orar también por Isabel. Por su amada familia. También, vamos a orar por Marisol. Marisol pide una oración por su amada familia. Y dice que Dios le siga colmando de bendiciones. Amén. Sin duda alguna. Dios es generoso. Nayeli Santiago también pide orar por su familia. En especial por sus hijos. Dios la colme de bendiciones. Claro que sí, Nayeli Santiago. Claro que sí. La oración de una madre puede mucho. Así que vamos a orar en esta noche. Queridos, les invitamos a que inclinen su rostro donde estén. Y nosotros vamos a orar acá también. ¿Quieres iniciar, por favor? Padre nuestro, que estás en lo más alto de los cielos, inclinamos nuestro rostro para agradecer y reconocer que hay un Dios todopoderoso. Amén. Hemos dado lectura, oh Dios, a tus amados, preciosos y benditos hijos. Dios, ellos escribieron, oh Dios, con el deseo que hay en sus corazones. Por favor, querido Padre, atiéndeles. Amén. Y haz maravillas con el poder que tú tienes. Manifiéstate en cada una de las peticiones que hay en lo profundo de sus corazones. Gracias por estar con nosotros. He orado en esta hora de la noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre, a ti, nuestro Padre amante, ponemos en consideración estas peticiones para que tu gracia y tu poder se manifiesten de tal manera que nadie tenga la menor duda de que has sido tú y nada más tú quien has respondido a sus oraciones. Estas que tenemos en las manos, Señor, pero muchas más que están en los corazones que tú conoces. Tú conoces cada carga de la madre que ora por sus hijos. Tú conoces aquellos hogares que están pasando momentos amargos donde la familia parece hundirse. Tú conoces por nombre a cada uno de ellos, Señor. Levanta su rostro hasta ti y manténlos firmes en la fe. Ponemos todo en tus manos, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros padres, para que tú nos envuelvas y protejas del mal y nos guíes a las decisiones más correctas que nos lleven a afianzar más nuestra fe en ti. Llénanos de amor como tú tienes, Señor, para compartirlo a los que nos rodean. Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonas en Cristo Jesús, sin merecerlo. Ayúdanos, Señor, a compartir las grandes bendiciones del Evangelio eterno a los demás. Señor, manifiesta tu gracia y tu poder que puedan ver tu gloria brillar y que no haya miedo porque el perfecto amor echa fuera el temor. Señor, danos la bendición que más necesitamos, que es la de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser tan bueno con todos nosotros. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Gracias por estar con nosotros en el programa, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Para servirle, Pastor. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar en el programa, por habernos acompañado. Recuerda, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Recuerda cada día antes de empezar tus afanes. Toma tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para escuchar un sermón, para cantarle a Dios, para comulgar y conectarte con Dios. Que Dios te dé la fuerza necesaria para enfrentar las preocupaciones y las preocupaciones que agobian la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Y encomienden al Señor tu camino, su camino. Y Él hará y no tardará. No hay mejor momento que el orar Encontrar la luz donde hay oscuridad De ver a Jesús donde hay oscuridad En el nombre de Jesús, mi oración confiada está Ven, ven humildemente, que Él todo lo puede Si le pides a Jesús, Él te contestará En el nombre de Jesús, mi oración confiada No te desesperes, que Él todo lo puede Si le pides a Jesús, mi oración confiada En el nombre de Jesús, mi oración confiada Gracias por ver el video